Amor a primera visa es una décima que yo hice en este país hablando sobre todas las cosas que tuvimos que pasar para conseguir aquella tarjeta verde muchos la tienen, yo todavía no espero que la amiga no me esté esperando a la fuera cuando salga que difícil hoy la pasan los llamados ilegales algunos no muy formales por los papeles se casan las fronteras hoy traspasan, se convierten en mojados otros muy recomendados por el aeropuerto vienen y dicen que en Lima tienen yates y son hacendados aquí nadie vivió bajo el puente, la victoria, el surquillo todos se quieren dar brillo, de San Isidro se sienten soy de Miraflores, miente, trabajan de lavaplatos otros taxistas por ratos saluden a inmigración y toman una pensión buscándonos más baratos a uno la migra llevó y le pusieron de fianza tres mil verdes y en confianza un amigo los pagó luego que Decron salió pronto empezó a trabajar y se apresuró en comprar un carrito de ocasión confundió en la traducción carro verde con green card no sabe ni decir qué si ya tiene la licencia teniendo mucha paciencia consiguió el social después por una luca o por tres quiso casarse deprisa ahora se muere de risa pues ligó una americana sintiendo por la fulana amor a primera vista ya no dice papas fritas ahora dice french fries en vez de arroz dice rice popcorn en vez de canchitas ya no dice hola patita solo hay que lo ama y friend come hamburger por cien y no quiere dar la mano yo, papá Juan, le recuerdo paisano tú eres peruano también aplausos